Y sí, lo de los 100 subs en la plataforma Hulk y ya me ha matado, tío. Está muy bien, está muy bien, la verdad. Sobre todo porque ayer llegamos a... Hostias, te quito bastante menos, tío. Que antes limpiaba de un 3 y un 1. Bueno. El caso es que eso, que sí que... Que estaba muy bien en... Estaba muy bien en kick, la verdad. Muchas gracias por el apoyo, señores. Porque ayer estuvimos todo el streaming prácticamente con 150 viewers de media o así. ¡Puerta! Y a ver si hoy podemos más de lo mismo. Seguimos con el abuso. Yo no he empezado la partida y ya le he dicho al saludito que tenemos resub con Evo. Así que... ¿Qué hace, bicha? Cómo he hecho de menos este bobo, tío. Cómo lo he echado de menos. Matar de un 3-1 ulti, tío. Estoy poniendo un poquillo cachondo, la verdad. No lo voy a engañar. No lo voy a engañar. O sea, no lo voy a ocultar. No lo voy a engañar. Estoy ahí citado. ¿Cuál es el siguiente objetivo de la plataforma verde? 1500 followers. Y eso, mantener los viewers. Y tener... ¡Hostias! Tener... ¿Pero qué hace? Y tener unas 200 personas nuevas que hablen en el chat. Tienen que ser nuevas las personas, eh. No vale que os ponga ya a empamear. ¿Qué dice, Geops? ¿Pas el vídeo de que os zumbra se matara tan rápido y morir tan rápido? Sí. Una semanita, por lo menos. ¿Cuándo hay nueva temporada de SPL? Ya no hay, brother. Oye, ¿ese tío se está riendo en mi cara? A ver si encuentra a Torch enemigo. Es la única razón por la que estamos haciendo esta serie, tío. La serie de críticos me ha dejado secuelas mentales. Y... Y secuelas en el ego. No puede ser que vaya perdiendo contra reventado. Simplemente puede ir jugando a Arturo crítico, ¿sabes? Yo a ese tío lo voy a encontrar. Y le voy a decir lo que pasa, ¿sabes? El warch enemigo. No, el warch no es. ¡Ay! La verdad es que no quería waste-ear la ulti ahí. Menos mal que he calculado bien el... Menos mal que he calculado bien... La ulti porque... Hubiese sido lamentable, la verdad. Como es el revert, a mí me gusta mucho, brother. A mí me gusta mucho. Lo que pasa es que hay muchas bulls que se tienen que cambiar. Como por ejemplo a Arturo. Porque ya no... Ya no te puedes hacer seahill. Al te tienes que hacer el bluestone por cojones. Porque el frogman ya no es viable. Supongo que te puedes hacer seahill gladi, pero... Hace bluestone gladi, ¿sabes? Y luego te hacen el redstone. ¿Qué dice whiplash? ¿Qué dice Muriana? Yo no sé si este tío se rendirá... Al 5 o no. No sé si... Si lo mata aquí a lo mejor se rinde. Estoy seguro. Pues vaya viz más buena, cabrón. Bueno, me ha trabado contra un tío que no... El típico pobre diablo. Y ya está, no hay más. Me sabe mal por él. Porque le ha tocado contra el mejor evo del mundo. Pero es que se ha pillado unas viz el cabrón, tío. A que me gasee al cabrón. No, quería matarlo de un básico. Vale. Oye... Os juro que yo no le he pagado a este tío, ¿eh? Ya no hay más arenotas. Eh... De momento no. Ya... Ya veremos después. Pero por lo menos... O sea, de momento voy a... Voy a darle a full... Eh... Para content y para acostumbrarme al... Al tema de... De los cambios y tal. Y luego ya haremos un poco... Sobre todo... Eh... Para el tema del partner en kick. Porque cuando terminamos el streaming... O sea, cuando jugamos a Granita normalmente hay menos viewers. Y prefiero... Intentar mantener... La... La media alta, la verdad. Igualmente... Eso no es lo... Lo principal. Lo principal es que me quiero acostumbrar al... Al cambio y tal. Y solo me acostumbro jugando partidas normales. No una puta arenita donde... Voy con full vida... O sea, full daño en minuto 2, ¿sabes? Igualmente si algún día me apetece... Jugaremos. No... No estoy full limitado, ¿sabes? Imagínate las arenitas matándome una habilidad. O sea, la verdad que sí. Está muy bien. No vengas, por favor. Baquéate. Ay, Dios mío, tío. Pobrecito, eh. Que yo, Lennon. Eso me suena, tío. No será de un título de Warchi, ¿no? Pues creo que lo vimos en el subatón ese. Creo que ese vídeo lo vimos en el subatón, de hecho. Kawaponga. Una alegría verte... Jugar en Might de nuevo. Que yo, Carlos, ¿hace cuánto no me ves, cabrón? Jugando en Loki viejo. Sí, es que me acuerdo que lo vimos en el subatón. Por eso me suena. Es verdad que iba con la de Infiltrator, ¿no? La skin de Infiltrator. Sí, sí. A veces tengo muy buena memoria para ciertas cosas. Luego para otras cosas. Oye, tío. Pío, pues la verdad que... El tío no quita... No quita poco para tener un ítem y ya, ¿eh? Poco se habla de eso. Vale, bueno. Iba a hacerme el fire, pero... Supongo que no. Vamos a piarnos esto full meme para terminar ya la partida. Necesito un ping muy sexy, pero no tan sexy en este parche. El Janu one shotea con la ulti. Y Toth one shoteaba con la ulti antes. Imagínate ahora. Si te interesa eso... Lo malo es que te va a diviar todo Cristo. Así que... Ra. A lo mejor sí que one shotea de una ulti también. Estuve en coma un par de años. Bueno. Vale, creo que he despertado el coma, tío. Qué putada tiene que ser. Vaya ulti mierda he tirado, tío. Oye, Julio, ¿eres imbécil o qué, tío? Sácame ya de aquí, por favor. Sácame ya de aquí. Me toco los huevos, ¿eh? Bien. Vale, bien. Partidita con Evo. Esto va a ser más o menos a las partidas con Evo. Así que os podéis hacer una idea. Existen cosas para evadir el solo subs. O sea, que eres un hijo puta, ¿no? Es lo que me estás intentando decir. ¿Querés un solo subs evaser? Vale, vale. Lo tendré en cuenta. Vamos a 39. He ganado 80 de los En los últimos games Y he jugado 10 de los segundos Bueno, a ver Este me he tenido que esforzar un poquito He tenido que tirarle El 3 perfecto a su salto El 1 Y la shard Y que se vaya a FK Kiyo, ¿qué hace pillando Un vacasura con un evopen, tío? Cabraloca 12, tío El cabrón va con un marco de oro Este tío no sabe dónde se ha metido Spoiler Es en Murph Y me voy a meter una paliza Kiyo Le he quitado la mitad de la vida De un combo Las rompeuchas Las 100 colores No entiendo Ah, ¿una prostituta o qué? Un buen asharlo ¿Qué? ¿O qué cojones es? Es que no, ¿dónde viene? Ah, la ruleta Vale, vale Es que, picha, como me dicen La alegra mañanas ¿Quién coño se va la ruleta Por la mañana, tío? Este tío se da cuenta De que va a morir No me ha hecho falta Ni tirarle el 3, picha Pero con quién cojones Me estás metiendo Igual no es Igual no era baiteo, ¿eh? Lo del oro Yo pensaba que era para asustar O sea, para intimidar Eh... Oye, bueno Me habéis entendido Espérate que me muero A ver si me blinqué Te tiras tonto, tío Me cago mi muerto No lo he tirado Que yo me he tirado Os lo juro, ¿eh? Llevo 50 minutos en streaming He jugado una partida Contra una medusa Que era ciega ¿Vale? No tenía ningún tipo De sentido del peligro Ni nada He jugado una partida Contra un Bakus Que ha visto Que lo iba a matar En la primera wave Y se ha pirado Y luego he jugado Antra un Bakusura Que le he matado dos veces Porque está cuajado Y se ha pirado también ¿Qué coño hago? ¿Qué hago? No juego de bot A ver los puntos Nah, este me va a dar 15 Este era oro de verdad